El MFE-1212 Mark II Edge Scan de MFE Enterprises marca la pauta en la inspección del fondo de tanques de almacenamiento mediante fuga de flujo magnético, MFL. Los profesionales en ensayos no destructivos recomiendan el Mark II para realizar inspecciones en zonas críticas, en especial a lo largo del punto donde la pared del tanque se une con el fondo del mismo. Los escáneres típicos para fondo de tanque suelen tener una base rectangular grande que no les permite escanear áreas difíciles, lo que obliga al usuario a recurrir a los ensayos por ultrasonido, que resultan mucho más costosos y lentos. El diseño del Edge Scan permite que el operador se acerque a la pared del tanque para realizar una inspección rápida y precisa de la zona crítica, lo que le facilita encontrar las áreas que necesitan reparación antes de que se produzcan mayores daños estructurales. Una de las mejoras del Edge Scan, en comparación con los modelos previos, es que su sensibilidad y precisión son superiores a las de cualquier otro escáner por fuga de flujo magnético anterior. El puente magnético utiliza potentes imanes de tierras raras que magnetizan y saturan las placas que componen el suelo del tanque, mientras los sensores de la unidad detectan cualquier fuga de flujo ocasionada por la pérdida de espesor. Entonces, la unidad de procesamiento electrónico incluida transmite la información a la pantalla LED, donde se activan señales que avisan al operador que se ha encontrado un defecto. El Edge Scan es rápido y fácil de usar, gracias a su capacidad de escaneo de 15.25 centímetros de ancho y velocidad de casi un metro por segundo. La gran sensibilidad del Edge Scan puede ayudar a encontrar defectos más pequeños, incluso a través de recubrimientos no magnéticos y placas de hasta 0.95 centímetros de espesor. Desde su panel de control fácil de operar, se pueden controlar todas las funciones, entre ellas, encendido y apagado, ganancia, alarma, reinicio y brillo. Además, se le puede usar continuamente hasta por más de 12 horas con la batería y se dobla para transportarlo con facilidad. El MFE-1212 Mark II Edge Scan es una valiosa herramienta para su próxima inspección del fondo de tanque de almacenamiento mediante fuga de flujo magnético. Es resistente, confiable y rentable. Además, su valor para la inspección de zonas críticas es indiscutible. Para mayor información sobre cómo FE Enterprises le puede ayudar a cubrir sus necesidades de inspección mediante fuga de flujo magnético y ensayos no destructivos, por favor visite nuestra página web en mfeenterprises.com o llame hoy para hablar con uno de nuestros representantes.